Eso habla a las claras de que estamos con una circulación del virus muy importante. Para que te den una idea, el miércoles se hicieron 19. El miércoles. El miércoles se hicieron 19, después 5, 6, 8, hoy se hicieron 11 y bueno, seguimos aquí. Ya para mañana hay unos cuantos y bueno, eso significa que todos estos pacientes son sospechosos por nexo o por sintomatología. Y eso significa que muchos de esos, bueno, probablemente sean positivos y muchas de esas personas, aunque sean negativos, tendrán que aislarse. Y como decía la otra vez, es muy importante que los que deben aislarse lo hagan a los fines de no continuar propagando el virus. Bueno, lo que decíamos, hemos repetido, reiteradas veces, estamos en una instancia en que ya tenemos el virus en la comunidad. Por lo tanto, tenemos que convivir con esto y tratar de seguir adelante una estrategia distinta a la que teníamos antes. Teníamos muy pocos casos. Y que es fundamentalmente el distanciamiento social, el uso del barrijo. Y ahí voy a hacer un paréntesis, porque realmente es incomprensible que haya gente que no use el barrijo. Es algo no tan incómodo y que es muy, muy útil y muy importante el uso, porque, como he dicho muchas veces, yo tengo el virus, tengo barrijo, no contagio. Y si yo no lo tengo, no me voy a contagiar. Y el distanciamiento social, decía, bueno, higiene de todos los utensilios y las manos. Higiene de todos, evitar las reuniones sociales. Yo sé que es muy, muy difícil, igual que las familiares. Pero pensemos de que si nosotros nos contagiamos y contagiamos a un ser querido que tiene comorbilidades o tiene por edad misma, va a ser muy triste y va a ser un gran cargo de conciencia de haber determinado la infección y el desmejoramiento quizás de un ser querido o un amigo. Seguro. Esto va a ser muy difícil. Digo, se viene el Día de la Madre, doctor. Hay algunos que dicen, ¿y sabes lo que pasa? Que hace dos meses no veo a mi vieja. O hace 15 días, o hace 3 meses, o quiero viajar, no sé, a Santo Tomé, o a Santa Fe, que la tengo, o a la cara vuelta, o hacer las 10 cuadras para darle un abrazo. Está prohibido, obviamente, este tipo de situaciones. Sí, esto de prohibir es malo. O sea, yo creo que esto es una cuestión de conciencia y de educación. Porque, como dicen algunos, si no estamos, no podremos abrazar. O sea, yo entiendo. Yo tengo mis nietos cerca, y a no ser que sea por WhatsApp, web, lo hago. Y tengo a mi otro hijo muy lejos y es lo mismo. O sea, yo creo que es duro estar lejos de los amigos y la familia. Pero, bueno, creo que uno tiene que medir riesgo-beneficio y, bueno, en ese sentido, actuar. Pero, bueno, eso sería una cuestión de conciencia. No hay manera de hacer cumplir algo que la gente no quiere. Doctor, ¿tienen aún personas internadas en el área COVID de ahí del hospital? Sí, en este momento tenemos un paciente. Un paciente. ¿Y está bien? ¿Se encuentra bien? Sí, es un paciente compensado, un paciente que está bien. Pero, bueno, necesita la atención, oxígeno. Entonces, por eso me está internado. Pero, con suerte, no podemos mantener acá y no a cuidados intermedios. Claro, está bien. Bien. Bueno, doctor, a seguir entonces con todas las precauciones. Recordar que tenemos 60 y, creo que 64 casos. 64 casos. Y 43 y 43 recuperados. Exacto. Bueno, en este momento hay algunos, bueno, hay algunos más que se ha elevado de la alta. Pero, bueno, lo importante es la cantidad de activos, que son más de 10. Y, bueno, y como dice el cálculo matemático, que por cada positivo hay entre 7 y 10 asintomáticos. Por lo tanto, el cálculo es bastante preocupante. Ah, bien. Ese dato es interesante reforzarlo. Por cada positivo, es decir, por cada uno de los 60 y pico que hubo, o en este caso tendremos 10, 12, 15, no sé, activos, hay otros entre 7 y 10 asintomáticos. Exacto. O sea, que en este momento si tenemos 10, hay 100 personas que probablemente corten el virus. Y no lo sepa. O sea, esto es una cuestión aritmética, esto es un cálculo que hacen los matemáticos. Sí, 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 los infectólogos especializados.